La titular de la Secretaría de Salud informó este día que solicitará a las dependencias de los tres niveles de gobierno establecer canales de comunicación para alertar a tiempo a la población sobre posible riesgo de contaminación de fuentes de abastecimiento de agua con hidrocarburo, lo anterior en casos de derrame o tomas clandestinas. Al respecto, la funcionaria estatal anotó que esta tarde se reunirán diversas autoridades para trabajar en el tema de riesgos y acciones a seguir en torno a dichas tomas clandestinas por parte de los llamados huachicoleros. En este momento estamos en nuestra casa persiguiendo agua potable, de todas maneras hay que hervirla, florarla y almacenarla de forma adecuada. Con información e imagen de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.